Hoy, quiero relatarte los eventos que han marcado un día glorioso para nuestra patria y nuestro ejército. El 17 de junio de 1583, nuestras tropas, bajo mi mando, lograron una victoria que será recordada por generaciones. Las primeras luces del alba nos revelaron la vasta extensión del terreno enemigo. Una fuerza formidable, compuesta por soldados franceses, ingleses y de las Provincias Unidas, se desplegaba ante nosotros, comandada por el astuto varón de Byron y el general John Norris. La amalgama de sus colores y estandartes ondeando al viento era, sin duda, una visión que hubiera amedrentado a cualquier otro ejército, pero no al nuestro. En el vasto y convulso escenario de la Guerra de los 80 años, la gloria de España sigue su curso imparable. Permíteme narrarte los acontecimientos recientes que han marcado nuestros días de combate y determinación. Es hora de sumergirse y descubrir la historia de nuestro país, la España de ayer y de siempre. Nuestros esfuerzos se centraron en la toma de la ciudad de Eindhoven, un bastión crucial en estas tierras rebeldes. Con un ejército decidido y fervoroso, avanzamos por las provincias sublevadas, aplastando la resistencia que se interponía en nuestro camino. Pusimos sitio a Eindhoven con precisión y destreza. Nuestra artillería destrozó sus murallas, mientras nuestros soldados asaltaban las puertas con un fervor incansable. La ciudad cayó y nuestras banderas ondearon orgullosas sobre sus torres. Con esta victoria, nuestras fuerzas no se detuvieron. Tomamos Deist, Hoogstraten y Turnhout, asegurando nuestro control en la región. Mientras nuestros estandartes se erguían sobre las ciudades conquistadas, las tropas rebeldes, desesperadas por recuperar terreno, se aproximaban raudas hacia Amberes, esperando tomar por sorpresa a nuestras fuerzas imperiales. Sin embargo, la astucia de nuestros espías nos reveló sus intenciones. Con esta valiosa información, no perdimos tiempo. Nos encontramos en la localidad de Stimbergen, un lugar cercano a Eindhoven, en el corazón del bravante septentrional. Fue aquí donde se llevó a cabo un encuentro decisivo con las fuerzas rebeldes, y quiero compartir contigo los detalles de esta épica confrontación. Los rebeldes desplegaron un formidable ejército, cuyas filas superaban con creces las nuestras en número. Sin embargo, como bien conoces, los números no son lo único que determina el resultado de una batalla. Confié en mi experiencia y en el valor de nuestras tropas para enfrentar esta amenaza. Preparé nuestras fuerzas con meticulosa precisión. En el centro de nuestra línea, dispuse a los piqueros, esos valientes soldados, cuyas lanzas formaban una impenetrable muralla de acero. Delante de ellos, se situaron los arcabuceros y mosqueteros, listos para descargar una lluvia de fuego sobre el enemigo en el momento preciso. A ambos flancos, nuestra caballería aguardaba, preparada para lanzar un ataque devastador en el instante oportuno. La artillería, por su parte, se posicionó en una pequeña elevación, dominando el campo de batalla con una vista perfecta para maximizar su letalidad. La mañana del encuentro estaba envuelta en una tensa calma, rota únicamente por el sonido de los tambores y los cornetines que marcaban el avance de los ejércitos. El sol ascendía lentamente, arrojando una luz dorada sobre el terreno. Los rebeldes, seguros de su superioridad numérica, avanzaban con confianza, dispuestos a aplastarlos. Cuando estuvieron a tiro, di la señal. Nuestra artillería desató una andanada que rompió el silencio con un estruendo ensordecedor. Los primeros en caer fueron los soldados de la vanguardia enemiga. Pero antes de continuar, debo decirte que si quieres conocer todos los secretos de España, te dejo el boletín por correo electrónico en la descripción, donde hablaremos de películas, series, libros e historias. Es totalmente gratis y solo tienes que dejar tu correo electrónico en el enlace que te dejo abajo. El impacto del bombardeo fue inmediato y contundente. Las líneas enemigas, hasta entonces cohesionadas, se rompieron en un caos de gritos y confusión. Los soldados rebeldes, incapaces de mantener sus posiciones bajo el fuego constante, comenzaron a dispersarse. Esta desorganización fue exacerbada por el desastroso mando de sus líderes, cuya falta de coordinación y estrategia se hizo evidente en el fragor del combate. Con la defensa enemiga en ruinas y su moral hecha añicos, la oportunidad para un ataque decisivo estaba a nuestro alcance. Con una certeza que solo el genio militar puede proporcionar, ordené a nuestra caballería cargar con todas las garantías de éxito. Nuestros jinetes, disciplinados y valientes, lanzaron su ataque con una furia imparable. La caballería, con sus estandartes ondeando al viento y sus espadas desenvainadas, se abalanzó sobre el enemigo. Los rebeldes, ya desmoralizados y desorganizados, no tuvieron ninguna posibilidad. El impacto de nuestra carga fue devastador. Los pocos que intentaron resistir fueron rápidamente abatidos y el resto huyó en desbandada. El capitán galés Roger Williams intentó plantar cara a nuestra ofensiva, organizando a los restos de su tropa. Fue un último intento de resistencia. Fue en ese momento cuando di la orden a la infantería de nuestros tercios de avanzar y acabar con la poca resistencia que quedaba. Nuestros soldados, curtidos en mil batallas, avanzaron con la firmeza y el valor que siempre les han caracterizado. Bajo el estandarte de España, cargaron contra los rebeldes con una furia implacable. La resistencia organizada por Roger Williams fue valiente, pero ante la disciplina y la determinación de nuestros tercios, su esfuerzo resultó en vano. Uno tras otro, los defensores fueron cayendo y la suerte quedó sellada para los ejércitos rebeldes. Lo que quedaba de su fuerza se disolvió por completo, y los soldados, viendo la inutilidad de continuar la lucha, comenzaron a huir en desbandada. Los campos de Steinbergen fueron testigos de una carnicería implacable. Tras el desplome de las defensas enemigas y la carga devastadora de nuestra caballería, el número de bajas rebeldes ascendió a casi 4.000. La magnitud de su derrota fue evidente no solo en las vidas perdidas, sino también en la completa desintegración de su capacidad bélica. Todos sus pertrechos, su artillería y 36 de sus banderas fueron capturados. En contraste, nuestras pérdidas fueron mínimas. Tan solo 120 muertos y menos de 300 heridos se contaron entre nuestras filas, un testimonio del coraje y la eficacia de nuestras fuerzas. El desastre rebelde fue total. La derrota y el caos se extendieron más allá del campo de batalla, provocando la retirada de las tropas francesas de Flandes. Este abandono debilitó significativamente la posición de Guillermo de Orange, quien, incapaz de detener nuestro avance, veía cómo su crédito y autoridad se desmoronaban. Con el enemigo en retirada y sus filas desmoralizadas, nuestras fuerzas avanzaron con una confianza renovada. En los meses siguientes, nuestras victorias fueron rápidas y decisivas. Tomamos ciudades de gran importancia estratégica y simbólica. Newport, Brujas, Ypres, Alst y Veurn cayeron ante la fuerza de nuestros tercios. Cada conquista no solo consolidaba nuestro control territorial, sino que también erosionaba aún más la resistencia rebelde. Esta historia me recuerda a la batalla de Jemmingen, en la que 2,000 soldados españoles vencieron a 12,000 protestantes. Si quieres conocer toda la historia, te dejo el video en pantalla. ¡Suscríbete al canal!